Te fuiste metiendo entre mis venas Y mi nació abriendo una condena Tus besos me hacen das Difíciles de escapar Imposible derribarla Y me jugué la vida entera Horazón para que tú me fueras Llorando todos tus sueños Y de mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Tú, desde toda mi verdad Desde mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme mis caricias Devuélveme todo el amor Devuélveme el corazón Devuélveme la vida Porque estamos siguiendo el trayecto del amor Esto es Robert Kikkar Por ti me jugué la vida entera No, corazón para que tú me fueras No, corazón para que tú te fueras Amando todos tus sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú, desde toda mi verdad Viste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Y tú, desde toda mi verdad Viste mi felicidad Devuélveme la vida Los mercenarios